En un día de estos en que suelo pensar, hoy va a ser el día menos pensado. Nos hemos cruzado, has decidido mirar a los ojitos azules que ahora van a tu lado. Desde el momento en el que te conocí, resumiendo con prisas tiempo de silencio, te juro que a nadie le he vuelto a decir que tenemos el récord del mundo y queremos. Por eso esperaba con la cajita empapada que llegaras con rosas, con mil rosas para mí. Porque ya sabes que me encantan esas cosas que no importan si es muy tonto, soy así. Y aún me parece mentira que se escape mi vida imaginado que vuelvas a pasarte por aquí. Donde los viernes cada tarde como siempre, la esperanza dice que paulizarse. Escapando la noche en busca de sol, le pediste que te diera un beso. Con lo baracos que sale mi amor, que te cuesta callarme con un beso. Pasaron seis meses y me dijiste adiós, con placer coincidir en esta vida. Por eso esperaba con la cajita empapada que llegas con rosas, con mil rosas para mí. Porque ya sabes que me encantan esas cosas que no importan si es muy tonto, soy así. Y aún me parece mentira que se escape mi vida imaginado que vuelvas a pasarte por aquí. Donde los viernes cada tarde como siempre, la esperanza dice que paulizarse. Y es que beso a pensar que el amor verdadero es tan solo el primero. Y es que beso a sospecha que los demás son solo para olvidar. Y es que beso a sospecha que los demás son solo para olvidar. Y es que beso a sospecha que los demás son solo para olvidar. Y es que beso a sospecha que los demás son solo para olvidar. Y es que beso a sospecha que los demás son solo para olvidar.